Queremos hacer una propuesta que en el sexto aniversario de la firma del Pacto de Estado contra la Violencia de Género nos permita invertir mil millones de euros cada año de la siguiente legislatura en la lucha contra las violencias machistas. Pues ahora el Instituto de las Mujeres ha sacado una licitación pública para una formación en igualdad para mujeres y hombres de carácter online, liderado por Irene Montero, y vamos a ver qué recoge exactamente lo que han publicado. Porque ellos afirman que resulta necesario llevar a cabo medidas dirigidas a combatir todas las manifestaciones de discriminación directa o ya sea indirecta por razón de sexo y a promover de igualdad real entre mujeres y hombres, eliminando los estereotipos sociales que impiden alcanzarla. Y esto, claro, evidentemente, sacan un contrato público. ¿Y cuánto se llevaría la empresa? Pues más de medio millón de euros. El total del contrato es casi un millón. Lo que la empresa se llevaría sería medio millón. Estamos viendo el desglose, va a ser en tres años, 2023, 2024 y 2025, y estamos viendo el desglose de lo que se llevaría el primer año, no es desde que empieza el curso, sino a los seis meses. Pero claro, ¿de dónde viene este dinero? ¿De qué fondos, de qué ayudas, aparte de los bolsillos, pero en este caso viene de Europa? Ah, viene de los fondos europeos esto. Este dinero es de los fondos europeos que se está utilizando. No presentamos la lista de los 100 mayores beneficiarios de los fondos europeos, pero usamos cursos para promover, pues, nuestra, no nuestra, sino su ideología. Esta mujer sí que es necesario sacarla de la sociedad, pero lo antes posible. O sea, ya hay que tener el morro como Yolanda Díaz, en su caso es de forma literal, pero este es de forma metafórica, para pedir mil millones la ministra que más mujeres muertas a mano de su marido tiene a sus espaldas. O sea, nunca han muerto tantas mujeres desde que esta mujer es ministra de Igualdad.